... Buenas antes de todo, nacimos en la hipocresía y terminamos en la tragedia, la mitad de la calle es de la basura, tirada por el pueblo, por la vejadez, donde no ponen tanque o no ponen nada, nosotros estamos necesitados de todo, estamos necesitados de tantas cosas que la hipocresía que hubo de ver al principio en este sistema creado por el dictador de Pedro Castro se convirtió en una tragedia, esta tragedia que estamos viviendo, estas necesidades, estas necesitudes que realmente este pueblo está pasando, por lo que tiene la culpa de estas necesidades que realmente nos lo estamos conllevando a cabo, es el mismo pueblo, que no tengo moral para decirle a quien lo ha destruido, no solamente a ellos, sino a sus hijos que se le dieron para Angola, se le dieron para Diopilla, se le dieron para Granada, se le dieron para El Salvador, se le dieron para Honduras y han muerto en Altamal, han muerto en travesía, ¿por qué por irse de esta incertidumbre baja que realmente se está viviendo? Niños, tutuidos, madres cayendo en degradaciones inmorales, padres cayendo en cosas indebidas, las prisiones llenas de hombres y llenas de mujeres, la juventud yéndose por Altamal, muriendo en Altamal, ¿quién está manteniendo esto? La hipocresía, la falsedad, la tragedia. Hoy por hoy, Silberio Botán Contreras, activista de derechos humanos, presupuesto a partir internacional y la oposición cubana de Cuba, ha sacado la moral de un pueblo a flote, pero el pueblo no es capaz de unirse con la oposición, porque la oposición es el pueblo, el pueblo que no está de acuerdo con la hipocresía, con la falsedad y con la traición. Mira dónde hemos caído, donde el diablo da la última voz de destrucción, es lo que queda para el pueblo de Cuba, basura nada más, ¿qué queda de nosotros? Inmoralidad. Darnos las manos como hermanos, como dice la Biblia, dice el Señor, amor, amarlo uno a nosotros, porque realmente de esto no esperemos nada. Libertad, pido para el pueblo de Cuba, Silberio Portal Contreras. Esto es a esas personas que se pasan la vida diciéndome, Deni, ven para acá, díselo tú. Ahí está Silberio, diciéndolo. Mi hermano, ahora mismo, Silberio, lo que debe de estar corriendo para Calixto García y donar, donar sangre a ver si contamina un poco de guau, para que sean como es, de que eso es lo que a ustedes les hace falta ahora mismo, un poco de sangre con valor. Reflexiones de él. Gracias.